Música Luego de muchos rumores de separación entre la pareja de actores colombianos conformada por Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, se suma más leña al fuego, pues recientemente se rodaron por las redes sociales unas fotografías de Sebastián Caicedo con una influencer colombiana, que para algunos resultan sospechosas. Todo esto ocurre a pocas semanas de que se hicieran más fuertes las especulaciones acerca de que el actor y la protagonista de Sin Seno, Si Hay Paraíso, estaban divorciados luego de 13 años de relación. Esta es la mujer con la que fue visto el esposo de Carmen Villalobos. La chica en cuestión se llama Sara Montoya y es una influencer colombiana que cuenta con casi 80.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En su red social se dedica a reseñar viajes por distintas ciudades, restaurantes y hoteles lujosos. También es presentadora de televisión y cocinera de recetas fitness, las cuales comparte en su plataforma digital. Tanto Sebastián Caicedo como Carmen Villalobos la siguen en Instagram. Pero, ¿habrá nuevo romance entre Sebastián Caicedo y Sara Montoya? Los rumores de romance entre el actor y la influencer empezaron gracias al mismo Sebastián, quien subió en sus historias de Instagram unas fotografías en donde se le ve con Sara Montoya en un restaurante. Posterior a eso, Sara Montoya hizo lo mismo en sus historias personales, colocando una foto tipo selfie al lado de Sebastián, acompañado por la frase, te adoro, y un corazón blanco. Cabe destacar que el actor no pierde una oportunidad para darle like a las fotografías de Sara en su perfil de Instagram, aunque lo mismo hace Carmen Villalobos con algunas de ellas. Y tú, ¿crees que Sebastián Caicedo está saliendo con Sara Montoya? Deja tu opinión en los comentarios.